Policía que perdió la vida en la mañana de este miércoles a la entrada de Villa Santana se habría quitado la vida. En video quedó grabado un presunto abuso de autoridad de la policía en el municipio de Cartago. Los maestros inician su paro de 24 horas y se realizarán marchas por las calles de Pereira y Dos Quebradas. Se cumplió la amenaza, apareció el primer perro envenenado y muerto en la ciudad de Pereira. La Secretaría de Salud de Pereira viene trabajando en talleres de capacitación en salud mental. En la información regional y nacional, espere los detalles de la ley antimaltrato que se cursa en el Senado de la República. Camacol Rizaralda plantea concesos para el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira. Espere lo más visto en las redes de Canal CNC Pereira con Juanita y Vagón.